A Lita le gusta correr. Algunos dirían que Lita es una niña muy traviesa, pero yo creo que en realidad solo está llena de energía, como cualquier niña o niño. Su mamá siempre le dice que no puede estar corriendo dentro de la casa, a lo que Lita le responde que solo está jugando. Mamá va a salir de casa para hacer unas compras. Pero antes, le advirtió a Lita que deje de corretear antes de que rompa un objeto. Lita, al ver que su mamá se fue, empieza a correr de nuevo, dando saltos y gritando, ¡Soy la mejor! Muy asustada, Lita se da cuenta de lo que ha hecho, y entre lágrimas empieza a decir que su mamá se va a enfadar mucho. Al preguntarle, Lita le cuenta la verdad a su mamá. Pero muy enfadada, mamá empieza a reclamarle por no hacerle caso. ¿Qué estará pasando en la cabeza de mamá? ¿Quién se está asomando por ahí? ¡Oh no! El enojo se apoderó de la mente de mamá. ¿Cómo no puedo hacerte caso? Tienes que sancionarla para que aprenda. Si no haces nada te volverá a desobedecer. Eso quieres. Tienes que darle su tas-tas para que aprenda. Y ahora, ¿quién podrá ayudar a Lita? ¡Oh! ¿Será él? ¡Sí! ¡Es el buen trato! Mamita, no le hagas caso al enojo. ¿Unas palmadas? ¿Un jalón de pelo? ¿Un golpe? ¡No! Eso no es posible hacer a alguien. Te puedes arrepentir. Si Lita no te hizo caso, conversa con ella. Exprésale que te preocupas porque le pueda suceder algo. Y si se equivocó, siempre recuerda que debes escucharla. Es importante respetar las reglas de casa, pero sin golpes o gritos. Trátala con amor. ¿Te parece si hacemos un trato por el buen trato? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al enojo o al buen trato? Reflexionando sobre lo sucedido, mamá pensó en tratar de hablarle de una manera tranquila para que Lita entienda que lo que había hecho estaba mal. La mamá de Lita aceptó hacer un trato por el buen trato. Mamá le dice que la quiere mucho y que ella se preocupa por su bienestar. Le promete que ya no le gritaría ni mucho menos le pegaría. Eso no hace una mamá que quiere a sus hijas e hijos. Lita, muy arrepentida, le pide disculpas a su mamá. Mamá también le prometió que irían a correr juntas al parque de ahora en adelante. Y es así como la mamá de Lita decidió ir por el buen trato haciendo un trato. Los invito a todos ustedes a hacer lo mismo. Niños y niñas, mamás, papás y toda la familia. Hagamos un trato por el buen trato. Si conoces algún caso de maltrato infantil, llama a la línea 100 o acude a una persona de confianza. Gracias.